Música Cacha falla sound Es el chico de fuego Falla falla sound La cola de la No digan que fue de Madrid Tan sal tú ni igual como tú no la ofenden No enseña lo que vendes, todavía no lo entiendes Si te metes con mi cruz te saltamos los dientes Yo siempre voy de frente No te puedes esconder en ningún continente No se esconden para hablar de la gente Mi control es mi interpresión a la mente Y que no se achanten antes de que suban al bici y los mates Yo me encuentro bien con mi friend y mi cuate Volando en San Cruz Si te achapa ya lo dije Busca a quien te psicoanalice Que tu mierda no me roce y no hables a voces Estoy viendo que eres crítica pero te las traen que la vicia Chapa ya vicia No he leyes tu de Alicia Vives un sueño y te llamas Alicia Hablan mal y subirás ficticia El micro como Calicia No me digas contar de una peli que no Bailo con Miguel pero con tu puna ni no Tu no caña pero sabe no viti no Vienen a lograr Yo soy un hippie que toca las tongas Me juntan los tangas, la kia se los pongan No vas a encontrar tu look a nadie stronga Quédate mi face con esa mierda tan chunga Adigo brazo lo que se proponga Como hay pan de ridículo para lo que disponga Mira freles, tirarte de mi longa Escógete a tu kiazo Y alguno que se creen que está La gente de verdad mira en el parque está Me río yo de muchos que son de la ciudad Que vienen con volumen y con volumen se van Y cuando hablan sube el pan Dicen que son y yo sé que no están Tápenle la boca, mira con celofán Y uno ya es chata de tanto charlazán Yo no sé por qué insisten En tirar muy algunos cuerdas te sonristen En el reggae no se comporten como children Dicen ser más muay, chequean como piste Aunque resisten Que alguien lo piensa Fuman de la santa En la fiesta tanta Gente se lo canta Unos con estilo, otros se dejan la garganta Tanta chica mona que lo mueve Sabe que no se canta Vale lo rígido, acabaré lo psíquico No vendré pa' contarle lo típico No viremos chivados, ni cínicos, pues Tilos sólidos, los de joliquirazón Y ni bondes, tiquitaki, de gato, ni paca, paca, ni matones Y tiquiqui lo que son Vaya guay con gacha, vaya munción